Mater Blanc, materiales de construcción y decoración Mater Blanc, en el cortijo real Dejes que el orgullo se levantó Conozco esa mirada de sed que ahora puedo pasar Dejemos que es excusa que no nos llevan a nada Acércame tus manos, mira a quien te habla Este es mi corazón, después de la noción de verte aquí y aquí y aquí Cada vez nuestro tener remedio se convierta en un misterio Que no tiene tan hecho en el sol ¿Quién sabe lo que en la edad donde se guarda esa mitad? ¿Quién pretende devolverte? Nos subimos como antes, lo dirán mío Y dimos del invierno la costumbre Hoy me entregamos al relevo, al primero que tú y tú y yo Fuimos inmunes y queremos acercarnos cada día Atragantados de fingir indiferencia Permitimos la varilla, estamos locos Que nos conformamos con un poco Volvemos al origen, los detalles y la ausencia A la venta ambulante de leyenda sin motivo La calle me devuelve Con violencia a las parejas Como si se quisieran más La verdad es que no es tan amor 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 Que no es tan amor La verdad es que no es tan amor Y nos subimos como antes, lo dirán mío Y vivimos del invierno la costumbre Y entregamos al relevo, al primero que tú y tú y yo Fuimos inmunes, vamos al relevo Y queremos acercarnos cada día Atragantados de fingir indiferencia Permitimos la aritia Estamos locos, nos conformamos con tan poco No piensas que no vas a oírme Sabes que no harás No piensas que no seré muy lento